hola cómo están yo soy alucard aquí les traigo un nuevo vídeo en esta ocasión les traigo estudios series 86 springer y pues este es un triple changer y pues aquí está señores por fin nos ha llegado esta figura ya estaba anunciado desde hace mucho y pues este es un ritual de springer de de sitch y pues señores a esta figura les quedó muy bien los colores están donde deben de estar me gusta bastante la figura estás así que piensas de las de la figura si está padre muy padre verdad hijo pues sí pues señores vamos a proceder con la revisión de la figura vamos a mover pues está llena de accesorios y pues uno de las cosas aquí vamos a mostrar y está rápido por la caja así se ve la caja por la parte de enfrente muy padre el arte de springer por la parte de atrás viene con su diorama y con bastantes accesorios yo pienso que nos dieron accesorios de más yo pienso que para justificar el precio de clase líder porque si señores es una clase líder y de aquí vamos a mostrarle cómo se ve y pues este pues tiene armas para mostrar tiene esta arma tiene este martillo que no recuerdo que tú recuerdas así que es primero usar este martillo en la película que está ahí como que simula como que lleva el logo de los autobots este está ese sí lo recuerdo al principio de cuando lo están atacando en el robot city la este springer empieza a cargar estos grandes misiles en una en un este te acuerdas hacen como son un cañón que creo que le disparan a este a devastar y pues aquí podemos ver aquí tienes una espada aquí tenemos más pistolas tiene ahora sí que vamos a mostrarles tiene dos pistolas que las puedes poner sobre los antebrazos tiene su pistola principal muy detallada muy bonita nada simple y viene con los con los comentó este martillo viene con este con este misil y también viene con estas dos espadas la espada tradicional que se transforman en lo que ahora sí que las las hélices del helicóptero pero pasó este y pues lo puedo usar también como espada si gustan si gustan así de que se parezca más al al juguete pues puede traer lo que es esta espada pero una vez que le quites esto le puedes poner ya esta espada con un tono este gris para que asimule que es acero y pues podemos yo pienso que estaba le va mucho mejor y pues señores está muy padre esta figura me gusta bastante y pues este otro detallito que tiene esta figura es de que por ejemplo giras el antebrazo vamos a poner esto sin frente giras el antebrazo de esta forma y levantas esto aquí y como en la caricatura saca este y dispara de ahí también creo que dispara de este antebrazo y como pueden ver el detallito y pues se guarda de igual manera señores pues vamos a proceder ya con la transformación de esta figura ahora sí que en cuestiones de articulación pues esto gira 300 a ver vamos a ver vamos a alinear esto derecho totalmente para que no estorbe y pues 360 grados como ven sacan el hambro hacia afuera tiene doblez aquí lo que es en el antebrazo movimiento la muñeca tiene articulación de todos estos dedos tiene movimiento aquí lo que es en la cadera los pies y totalmente hacia atrás todo lo que es en la en la pierna rodilla y también tiene movimiento lo que es aquí en los talones y pues por la articulación eso es todo está en un ball joint que pues por así que 360 grados y pues señores eso es todo en cuestión de articulación de esta figura vamos a ponerlo lo más derechito posible y pues así se ve por la parte de atrás creo que aquí les les hay un poquito les se ve muy demasiado hueco por la parte de atrás la mochila se ve espectacular a mi punto de vista pero lo que son la parte de abajo de aquí de las piernas y se ve mal por enfrente se ve muy bien y sebastián qué opinas ok pues vamos a proceder con la transformación para hacer la transformación pues este vamos a hacer este des doblez en la parte de atrás de esta forma y aquí tiene esta pestaña que se conecta a esta muesca y pues vamos a presionar de esta siguiente forma hasta que aline y se escuche el clic luego conectamos esta parte de aquí y así lo vamos a dejar repetimos levantamos sacamos esto empujamos hasta que se oiga el clic y ya se escuchó y podemos dejar esto de aquí podemos bajar estas cosas está de los antebrazos y jalar hacia afuera de esta forma así ya queda de esta forma y de aquí vamos a proceder con despegar de aquí lo que es la parte de enfrente de la figura tenemos que hacer que esto se despegue ya estando despegado levantamos aquí desdoblamos esta forma de esta forma así y giramos la cabeza de springer hacia ya hacemos el doblez hacia adentro y de esta forma vamos a abrir abrimos esto también para que quede así que de esta forma así y de aquí vamos a acomodarlo de esta forma que quede así ok ya estando esto lo dejamos y vamos a dar la parte de abajo y en la parte de abajo vamos a vamos a que a veces esto para un lado esta forma hacemos esto aquí abrimos cerramos hacemos esto de esta forma que quede así y de así que de esta forma abrimos sacamos lo que es la aleta ok y de aquí podemos unir si queremos ok y vamos a que quede más sigue ok ya me acordé de aquí vamos a tener que hacer que todo esto hacer la mochila totalmente hacia atrás y que esto mover todo el armazón tenemos que hacer que todo esto se haga hacia atrás y como pueden ver estaba esto se empuje totalmente atrás y que quede que siente de la siguiente forma que quede esto ya completo ok ya estando aquí alineamos y vamos a mover todo esto hacia adentro y estas partes deben de quedar aquí justamente abajo de la mochila para eso vamos a levantar aquí poquito y vamos a hacer esto hacia abajo debe de quedar totalmente abajo de este punto que se ve aquí y lo vamos metiendo poco a poco hasta que quede de esta forma aquí me falló que ahí está ahí está y listo señores así es como debe de quedar y bajamos ahora sí lo que es la mochila que quede totalmente hacia atrás ahí igual presionamos para que quede la mochila bien compactadita movemos estas estos aquí tenemos unas ahí está movemos en ángulo hacia afuera de esta forma aquí esto debe de compactar bien vamos a darle una presión una presioncita más ahí está debe quedar hasta ahora sí aquí este lo vamos a mover totalmente hacia arriba y conforme vamos a sacando este se va a conectar a esta 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 pestaña se va a conectar aquí y para eso tenemos que hacerlo hacia arriba para jalarlo para que pueda alinear y conforme va alineando presionamos y listo señores ahí está de esta forma ya quedó el modo vehículo de springer y pues a este modo vehículo pues podemos hacerlos a jugar con él en varias formas podemos poner lo que es si queremos el blast su pistola arriba ok también para que sea un poquito más amenazante podemos acomodar lo que es en los esos que van en sus antebrazos y se los podemos colocar por un lado podemos quitar esto y también podemos ponerles si queremos podemos poner como que está cargando el misil y pues así está señores eso son cuestiones de de ponerle todas estas cosas obviamente como ustedes quieran a ponerlo no te gusta en su modo vehículo si y vamos ahora a proceder como ven si rueda vamos a proceder ahora con su versión helicóptero y pues esta transformación vamos a hacer esto hacia abajo levantamos esto hacia arriba y vamos a hacer éste así de esta forma ok y aquí como era que esperamos así y hacemos esto hacia abajo que quede de esta forma bueno aquí como pueden ver tenemos que deslocar lo que es la cadera y para eso tenemos que girar esto hacia adentro y vamos a abrir esta parte que nos quede de esta vamos a ver aquí ya se me olvidó ok esto si se tiene que girar hacia adentro sacamos esto pero aquí esto ok 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 así hacia adentro aquí ya se me olvidó hijo ok vamos a abrir esto que esto es así ok esto ah ya ya me acordé ok entonces esto queda de esta forma ok si ya entonces esto se queda arriba esto debe de quedar en su modo de esta forma así levantamos y esto lo vamos a mover ahorita para que quede de esta forma y vamos a empezar de atrás hacia adelante entonces agarramos esto lo unimos hacemos conclusión aquí aquí por la parte de abajo vamos a hacer que esto quede abajito igual como en la otra abajito de la de la visagresa hacemos que estas muescas presionen de esta forma para que mantengan toda esta parte de aquí comprimido ahí está ahí está ok ahí está esta forma y de aquí vamos a presionar esto hacia abajo que esto quede totalmente presionado hasta hacia abajo y ya estamos en la parte de la trasera ya está hecho y nos vamos ahora en la parte de enfrente vamos a separar esta parte de aquí sacamos esto y lo giramos totalmente hacia enfrente y volvemos a conectar esto que quede de esta forma así y vamos a hacer lo mismo a este lado separamos sacamos esto giramos hacia enfrente y ponemos el antebrazo de vuelta como estaba conectándolo con esta parte así es como debe quedar y vamos ahora a despegar todo esto y conforme lo vamos despegando lo vamos a ir poniendo hacia atrás en vez de que quede así debe de quedar así entonces vamos a meterlo y aquí hacemos otro doblez y conectamos todo aquí tiene una muesca en el antebrazo que conecta en esta parte de esta forma también aquí ok y damos un apretón de este lado de este del otro lado y vamos aquí vamos esto que esté así ahí está señores ahí está su modo helicóptero agarramos lo que son la espada la abrimos de esta forma hacemos uno para acá otro para acá y lo conectamos de esta forma y ahí está señores este es Springer en su modo helicóptero ¿qué opinas Sebastián? ¿te gustó? sí me hizo batallar un poquito ¿cuántos pasos de transformación tiene? tiene de aquí a modo vehículo tiene 31 y de aquí a modo helicóptero 27 o sea sí 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 está un poquito batalloso no batalloso para recordar está algo interesante para recordar pues bueno señores vamos a proceder igual en la como les comentaba para que sea un poquito más amenazante podemos conectar lo que son las pistolas de este lado de Springer para que sea amenazante cuando va así atacando los Decepticons en cuestión de este pues obviamente yo siento que no tiene ya lugar aquí no se le puede acomodar hubiera estado padre que estuviera que estuviera que lo estuviera cargando como si fuera una ojiva ¿tú qué opinas Sebastián? sí no puedes no le veo aunque tiene muchos huecos no se conecta a ningún lado y pues ahora sí que todos estos accesorios ya nomás quedan si les muestro estos accesorios nomás quedan así que para verse y pues ahí está señores este es Springer modo helicóptero espero que les haya gustado señores y pues ahora sí ya nomás nos queda por recibir lo que es Steelja de la clase Core yo pienso que no tardan en llegar yo pienso que en las próximas dos semanas este es el último video que les voy a hacer de los bueno ya una y el que sigue de Steelja van a ser los últimos videos de Studio Series 86 de aquí a la espera que llegue el Optimus Prime clase líder espero que llegue pronto Commander Class no creo que es líder hijo creo que es líder bueno entonces este pues ya nomás quedas a la espera de esa figura ojalá ya hay videos de de otras personas que que lo están este poniendo en YouTube este pues espero yo ser uno de los primeritos que en habla hispana que pueda hacer el review y pues señores eso es todo espero que les haya gustado el video por favor suscríbanse comenten vayan a mi Instagram es alucartij911 por favor denle like Sebastián adiós hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!